Mila Ximénez se derrumba al recordar su etapa en Crónicas Marcianas El Chester nos ha mostrado una nueva cara de una de las periodistas más temidas de Telecinco. Una de las precursoras del eje del mal de Sálvame. Sí, Mila Ximénez ha visitado a Risto Mejide para hablar de la posverdad. . Toda una especialista si repasamos su larga e polémica trayectoria televisiva. La protagonista se ha enfrentado a los fantasmas del pasado y nos ha hecho ver que detrás de su imponente personaje se esconde una vida llena de problemas emocionales y arrepentimiento. . La colaboradora de Mediaset se ha entregado al publicista que ha conseguido mostrar un perfil desconocido de la periodista. Incluso, Mila se ha derrumbado al recordar su colaboración en Crónicas Marcianas. . No todo es tan bonito como parece Ed. Mila Ximénez carga contra Lidia Lozano. . Sin duda, la entrevista ha empezado cargadita. Y es que aprovechando que la entrega del Chester se centraba en la posverdad, o las mentiras, Risto Mejide ha querido recuperar uno de los casos televisivos más escandalosos. . 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 Hay cosas de las que te vas a arrepentir toda la vida ha añadido secándose las lágrimas. La dinámica de Sálvame. . Como no podía ser de otra manera, Risto Mejide no ha querido finalizar la entrevista sin hablar de Sálvame, el programa en el que pasa la mayor parte de su tiempo Mila Ximénez. . Son unos grandes creativos y los crean para que nos matemos. Lo que pasa que cada vez tienen menos actores porque yo ya paso un poco de todo ha zanjado Mila Ximénez en su entrevista más personal. .